La entrevista en Visión TV El día de mañana, viernes a las 17 horas, se cierra un plazo. ¿Por qué? Porque se ha hecho una convocatoria a los músicos de Frutillari de toda la región en realidad. Música, miren, se hacen jazz, se hacen rock, se hacen ranchero, se hacen folclor, todos los estilos musicales a un tremendo evento que van a ver en estas vacaciones de invierno acá en Frutillari. Se llama Cuelas de Rock, pero está abierto a todos los estilos musicales. Vamos a conversar dentro de breves minutos con una persona que sabe de este tema. Maxime Marchand nos va a acompañar dentro de un ratito más, pero antes les mostramos hablando acerca de esto, Sebastián Errazuriz, Manuel Páez, acerca de esta convocatoria que se está haciendo. Todavía tienen plazo todos los músicos de Frutillari. Hola, soy Sebastián Errazuriz, director artístico de Frutillari, Ciudad Creativa de la Música, y queremos hacerles una tremenda invitación junto con... Hola, Manuel Páez, soy director músico, desde nada, percusión de baterista, director de Rock Sur Frutillari. Y tenemos una gran invitación para darle, ¿no es cierto?, y una novedad para todas las bandas y agrupaciones musicales, Sebastián. Sí, tenemos una tremenda convocatoria, que esto es un proyecto que se realiza a nivel nacional, esto lo organiza hace muchos años el Ministerio de Cultura, y consiste en las escuelas de rock y música popular. ¿Qué es lo que hay que hacer para inscribirse? Simplemente es llenar un par de datos y subir un tema que tiene que ser original. Ese es el pie forzado de esto, es que las bandas, independiente del estilo que... Todos los estilos ha habido por haber... Exacto, todos los estilos están convocados, pero el punto de corte es que tiene que ser música original, o sea, es para cantautores, bandas que... Oye, Sebastián, ¿y la calidad que hay que subirlo? Me imagino que pueden subirlo de celular, de una calidad específica. El proyecto justamente, como pretende ser muy democrático y que todo el mundo participe, no pone un énfasis en la calidad de la grabación, sino que simplemente que se entienda, hoy día tenemos con los celulares y montones de maneras de hacer una grabación. Este proyecto maravilloso va a tomar a las bandas y las va a producir en todo sentido, desde la producción musical hasta la grabación, ¿cierto? Esa es la idea. Exactamente, las bandas que postulan a esto van a ser invitadas a una serie de actividades, son 10 días de actividades, entre 6 y 9 de la tarde, donde van a recibir clases de producción musical, gestión y un montón de otras herramientas que les permitan a ustedes ponerse en el foco del mundo, realmente, y entrar también al circuito nacional, porque el último día vamos a tener una presentación de todas estas bandas y donde va a haber un jurado nacional que va a seleccionar algunas de las bandas para presentarse en el encuentro a nivel nacional que funciona en Rocódromo Valparaíso. O sea, una gran oportunidad para todas las agrupaciones, en este caso, para los músicos que están formando en Rock Sur, tener esta visita, de poder tener todos los estilos musicales, todos desde rancheras, rock, etcétera, etcétera, y todos los músicos que estén interesados en perfeccionarse y participar de esta espectacular experiencia junto a Escuela de Rock, que es históricamente formador de formadores. ¿Y dónde va a aparecer la imagen? Acá abajo, ¿no es cierto? ¿O arriba o al lado? No sabemos. Sí. La inscripción. Solamente hay que entrar a esa página web y llenar los pasos que salen ahí, que está todo muy sencillo, muy amigable para que nadie se quede afuera. Así que los dejamos a todos invitados, ¿no es cierto? Para hacer un poco de música y ruido por su tillar. ¡Nos vemos! Ya estamos de regreso, lo anuncié, vamos a conversar con Maxiel Marchana acerca de varias cositas. Primero, dale la bienvenida. Está de regreso Maxiel, después de un viaje, ¿por dónde andó? Uy, estuve en Alemania, trabajando y en París, cantando. Alemania y París. ¿Qué tal? ¿Un mes fuera? Un mes fuera, intenso, pero un mes muy productivo para nuestra comuna, porque fui a trabajar, pero también a crear algunas redes de intercambio para nuestros coros municipales, así que tenemos noticias totalmente interesantes que te voy a contar más adelante. ¿Más adelante en este programa o más adelante en otra ocasión? En este programa. Pues no me voy a aguantar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Conseguiste presentaciones fuera? Es que no puedo anunciar nada todavía. Yo prefiero anunciar cuando esté todo, todo absolutamente seguro, porque si no después, imagínate, pasa algo. No, mejor en la puerta de la no sé qué malpandes. Recordar, los coros de la municipalidad son tres, me estaba mencionando hace un rato y otra. Sí, ¿sabes qué? Bueno, aprovecho ya que me tocaste el tema coral, los aprovecho a invitar a la gala coral que vamos a tener. Son tres coros efectivamente, coros de niños, jóvenes y adultos absolutamente municipales, gente de la comuna. Vamos a nuestra primera gala coral el sábado 28 de julio, a las 19 horas en la Iglesia Católica de Frutillar Alto. Así que si quieren escuchar música coral de calidad, pueden ir a ese concierto. Sí, Marcial, ¿y en qué nivel están? Porque partieron hace poquito, muy poquito, pero ya en los temas que están sacando, ¿cómo sientes tú que va la cosa? Bueno, mira, el coro de niños es bastante inicial, porque además es un proyecto que, es un proyecto nuevo porque son semilleros de escuelas rurales. En la escuela rural Paraguay hay un coro, en la escuela de los Linares de Casma hay otro coro. Yo voy a esos colegios y los niños vienen al coro municipal y también hay niños de la comuna. Entonces, juntarlos es un gran trabajo. Están, por supuesto, en un nivel inicial, pero están cantando en inglés. Me estoy enfocando el primer semestre en la música infantil chilena. Eso estoy haciendo. Hay creaciones mías, hay creaciones de músicos chilenos. Así que ese es el coro de niños. El coro de jóvenes ya está a otro nivel. De hecho, nos invitaron a la competencia nacional de coros del Teatro Municipal de Santiago. Y estamos en eso. Y el coro de adultos se va a Argentina, al Encuentro Coral Patagónico, ahora en noviembre. Y tenemos otras noticias interesantes también, que más adelante te voy a contar con el coro municipal. Así que, oye, a todo esto, el que quiera, ya que me estaban preguntando qué hay que hacer para cantar en el coro, en cualquiera de los coros, es absolutamente gratuito, no se necesitan pruebas. Tenemos un postulante aquí mismo en el estudio, está levantando la mano. No se necesitan pruebas porque todos dicen, qué miedo cantar así como... Claro, uno piensa, no, que voy a tener que llegar a una audición, está la señorita Marciel ahí. No, y todos dicen, yo no canto ni en la ducha. Ese es mi trabajo, hacer cantar a la gente, si no, imagínate. Marciel, pero seamos sinceros, ¿cualquiera puede cantar? Sí. ¿Pero en serio o cualquiera? En serio. ¿Hasta Ricardo? ¿Puede hacer cantar a Gardel? No. Necesitamos que cantar a Gardel. No, pero ahí está, ahí bajamos. Marciel, es verdad porque la gente tiene que tener la necesidad o las ganas o el entusiasmo de poder cantar. Solo las ganas. Mira, yo te voy a contar que existe un reflejo que tenemos los seres humanos, que es el reflejo cocleo-recurrencial, que es el que nos permite escuchar y emitir un sonido. En algunos seres humanos se demora más y en otros menos, pero todos lo pueden hacer. Es como lo hace el lorito. Claro. No, bueno, es muy burro lo que dije, pero en el fondo es tener la capacidad de nosotros de imitar, de igualar. Todos lo tenemos. Es un reflejo que se desarrolla. Entonces cuando la gente dice, yo no canto ni en la ducha, ok, pero eso se desarrolla. Entonces si a usted le gusta cantar y quiere aprender, ese es mi trabajo. Yo le enseño a la gente a cantar. Entonces, por eso están los coros que no tienen audición, por eso yo no hago audición. Porque es un proceso. Es un trabajo. Por supuesto, si no imagínate, tendría puros cantantes profesionales. Yo quiero decir algo en este momento. Cuando uno te escucha hablar, Marciel, uno dice, ay, que me gustaría. Pero uno muchas veces se queda en eso, que me gustaría. O como por ejemplo, oye, estábamos comentando nosotros hace un ratito atrás, a esta convocatoria que hay, de la escuela de rock. Uno de repente dice, me gustaría poder tener la instancia de aprender, de poder tocar. Y cuando está, uno como que se pone aflojo. Pasa eso, ¿no? Totalmente. Mira, pero yo creo que los que estamos en el funcionamiento de este tipo de actividades, lo que nos mueve es la perseverancia también. O sea, somos súper perseverantes en insistir, en convocar, en anunciar, en llamar. Pero uno tiene que tener el deseo. Sí, también. Por eso, mira, la gente piensa que es algo totalmente inalcanzable, otros piensan que es muy difícil. Pero sabes que cuando se dan todas las condiciones, aún así nos cuesta a veces que la gente se mueva. Oye, y a veces incluso pensar, oye, estas clases son gratuitas. Son gratuitas. Y tú sabes que de nuestro coro de jóvenes, dos jóvenes, uno va a audicionar para irse a estudiar canto a Buenos Aires. Ya. De frutillar, un joven común y corriente. Y el otro se va a audicionar a otra universidad. Imagínate, en 10 años más vamos a tener dos cantantes líricos profesionales de nuestra comuna. Qué bonito. Entonces, son oportunidades que entrega el municipio, las instituciones que quieren empujar este tipo de desarrollo artístico y están en un nivel de excelencia. Te voy a poner en aprieto, Maxi. Mira, a lo mejor no te va a gustar hablar este tema, pero te lo quiero preguntar así. ¿Cuánto tendría que pagar yo, si yo dijera, quiero tener esta capacitación que están entregando en este coro municipal? Si yo tuviera que pagar por esas clases, ¿cuánto tendría que desembolsar mensualmente? Mensualmente, por lo menos 160 mil pesos. Porque cada clase particular, te lo estoy diciendo en una clase particular normal, cuesta 20 mil pesos. Mira. Piensa que ensayan dos veces a la semana. 40. 4 por 4, 16. Yo por qué te decía poner en aprieto, porque cuando uno mete el tema de las lucas en esto, aquí estamos hablando de arte, estamos hablando de enriquecimiento, ¿cierto? De la persona. A lo mejor es como un poco burdo de mi parte ponerle un número. Pero quiero que se entienda de que esta oportunidad está al alcance de cualquier hoy en día. Sí. Ya, de cualquier persona, ni siquiera tenemos que tener tremendas capacidades de canto. Como tú dices, estamos para enseñarle, para que esta persona pueda aprender y ni siquiera tiene que pagar para ello. Sí, sabes que en ese aspecto nos cuesta harto. En el caso del coro de niños, el grupo que tenemos, los papás nos apoyan mucho, vienen de casma algunos. Claro. Y acá en frutillar, fíjate que nos cuesta, porque, ay, es que queda un poco lejos. Es que está lloviendo. Es que está lloviendo, hace frío. Estamos en el sur. Entonces. Oye, pero si somos flojos. Es que mira, es que te insisto, yo te escuché la otra vez cuando conversamos y dije, oye, me gustaría ir. Ahora te escucho y de nuevo pienso, chuta, que me gustaría ver, pero es que uno es flojo. Bueno, ese es mi trabajo, motivar a la gente y moverlos para que se animen, para que... A propósito de flojos, a propósito de flojos, hablemos acerca de la escuela... Hablemos de las escuelas de rock. Y por qué digo a propósito de flojos, porque hemos sabido por ahí de que no se han aprovechado mucho las inscripciones que hay. Hay 25 cupos para poder participar. Oye, va a estar en uno de los guitarristas de Los Hayes, va entregando masterclass ahí. Va a estar... La productora de Lollapalooza. Claro. Va a estar el productor de los festivales fluviales de Valdivia. Son gente que les pega el tema. Productores, artistas, que van a estar enseñando de todo para que su grupo musical pueda salir a lo mejor de donde está, ¿cierto? Moverse a otro circuito, poder crecer. Oye, Sebastián Arrasurín nos decía, tomamos un tema musical suyo y más o menos lo empezamos a tratar de profesionalizar, ¿cierto? Claro. Diciéndole, hay que ponerle esto, o muchas veces hay que sacarle, a veces hay que más sacarle que ponerle. Todo eso lo pueden aprender y esto va a ser una semana de clases gratuitas también. Diez días. Diez días, perdón. Estamos hablando de diez días que también van a ser gratuitos. O sea, cuando decimos, queremos que Frutillar sea la ciudad de la música, se están haciendo cosas, el tema es, ¿las estamos recibiendo? Mira, yo quiero hacer un llamado a todos los músicos locales de Frutillar, los que siempre están acercándose a nuestro departamento de cultura, solicitando instancias de capacitación o de difusión de su música. Oiga, queremos que pesquen también a nuestro tipo de música. Aquí está, insisto, tal como tú dijiste al principio, no necesariamente es rock, para nada, estamos abiertos a música ranchera, música folclórica, balada, lo que usted haga, pop, está abierto. Esto es para todos los músicos que crean, que hacen su propia música. Entonces, esta es la instancia de capacitación que estaban tanto solicitando y que, ojo, es una instancia de nivel, de alto nivel, es buena. Estos son los que están capacitando en todo Chile. En todo Chile. No viene cualquier persona a capacitar. Entonces, imagínate, son diez días. Nosotros como municipio y nuestra escuela Rock Sur... Consiguieron ser los locales. Vamos a ser anfitriones. Entonces, imagínense, nuestros alumnos que son menores de edad, que no pueden participar como activos, están ya comiéndose las uñas porque esto parta. Y me ha tocado estar convocando a los músicos locales, diciéndoles, oye, manda la grabación, manda tu ficha, métete a la página web. Anda, por último de oyente, pero la instancia que tienen es tremendamente buena. ¿Saben por qué? Porque además, aparte de los diez días de clases con todas estas personas, finaliza con un concierto, que es un concierto de audición, donde este equipo toma una banda y la potencia a nivel nacional. Los productores vienen, escuchan y dicen, ok, este grupo o este solista lo vamos a potenciar. Entonces, imagínate. Ahora, esta es una oportunidad que nos entrega el Ministerio de la Cultura y las Artes, y lo está ejecutando Plas en colaboración con el Departamento de Cultura y Teatro del Lago, que es donde va a ser el concierto de cierre. Mira, tremendo evento, ¿eh? Es el evento de la región en estos momentos. En estos momentos. Entonces, las postulaciones se cierran mañana, pero probablemente se van a expandir hasta el próximo miércoles. Así que, no dejen de postular. Insisto, pueden venir los que cantan ranchera, los que hacen folclor. Acá que hay tantos grupos folclóricos. Este es el momento. No hay límites de edad. No, capacítense, vayan, aprendan, y para que podamos hacer siempre música de mejor calidad en nuestra comuna. Este ciclo formativo es gestión, difusión, producción musical y técnica. Oye, tremendo privilegio para los que hacen música de poder codearse con gente que está a un tremendo nivel. Aquí, a nivel nacional, los vamos a poder tener, vamos a poder absorber ciertos sus conocimientos. En el fondo, en el fondo, es inyectarle un, no sé, es un conocimiento grande que cada artista acá, ojalá de frutillar, que lo aprovechen, va a poder recibir. Insisto, gratuitamente. Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que, bueno, ahora, la verdad es que esta nueva administración también quiere impulsar los otros géneros musicales. Porque siempre dicen el género docto, siempre lo mismo, la música clásica. Pues bien, ahora es la oportunidad, y no solo tenemos esta oportunidad, también tenemos abierto en la comunidad nuestra escuela Rock Sur, la banda instrumental Emilio Lupi, que son talleres absolutamente gratuitos, a cargo de un tremendo profesional. Manuel Paz es un músico con una tremenda trayectoria. Es el percusionista del Festival de Viña del Mar, imagínate. Sí. Ese nivel. Eso tenemos en frutillar para ustedes, entonces aprovechenlo. Oye, ¿alguien que hace, no sé, los chicos que hacen reggae? Sí. ¿Aprender, capacitarse allá? Los chicos de, yo entiendo que acá está una banda que se llama Vulcano, hay otras de reggae, los que hacen folclore, los rancheros. Yo he llamado a algunos para invitarlos personalmente para que se inscriban. ¿Y cómo es el ánimo? ¿Les falta ánimo a veces a los chiquillos? Falta energía, chiquillos. Somos jóvenes y hay que impulsar esto, no solo tomar las instancias para reclamar. Tomen las instancias para capacitarse también, se los digo, pero con la mejor de las intenciones. Oye, se está entregando en estos días a aprovecharla. Oye, queremos agradecerte, Maciel, porque nos hayas contado esto y dentro de lo negativo que puede ser, que a lo mejor la inscripción ha estado lenta en Frutillar, algo positivo sacamos que quizás extienda un par de días más. Es una posibilidad, ¿no? Sí, es una posibilidad bastante real. Ya tenemos, son 25 cupos, de los cuales 10 ya están llenos y de esos 10, al parecer, no muchos son de Frutillar. Entonces, yo... La idea es tener representantes de acá mismo si estamos de local. Yo entiendo que hay representantes de acá que están muy interesados, está Joaquín Lupi, está, entiendo, Daniel Meneses, los chicos de siempre. Pero también, yo sé que hay otros músicos, entonces, es una instancia tan buena y es en un horario, después el trabajo, de 6 a 9 lo pusimos por lo mismo, para que fuera accesible para los que están trabajando. Pusimos un espacio, van a tener escritorios, van a estar calefaccionados, va a haber un backline que pone la municipalidad, o sea, hay de todo. Qué rico. Oye, ayer supe de Daniel Emden, ¿tú lo conoces a él? Sí, claro. Que estaba invitando a toda la gente del música austral, del campamento, a que aprovechen esta instancia y los chicos que eran de Santiago, de otros lugares, y como, oh, yo no me lo perdería si estuviera allá y todo. De hecho, claro, me acabo de leer por ahí que varios van a viajar para tomar esta oportunidad. Ya, aprovechémosla. Tenemos tiempo todavía, ¿cierto? Hay tiempo, vengan, aprovechenlo. Y si, por ejemplo, tienen alguna duda, o ya, voy a ponerme en el caso extremo, no tiene internet para subir la ficha, vaya al Departamento de Cultura y nosotros lo ayudamos a subir su ficha. La grabación es una grabación de celular, no necesita un estudio, un CD, nada muy refinado. Simplemente tener las ganas y, como le digo, si no tiene cómo hacerlo, vaya al Departamento de Cultura y nosotros lo ayudamos, o si no, acérquese al PLADES. Súper. Maxil, muchas gracias por conversar con nosotros. Esto fue La Entrevista. Siga junto a nosotros. Siga junto a nosotros.